En la condición en que se vienen dando pues cada año la temporada de lluvias y que prácticamente siempre se arranca el 15 de mayo, ¿verdad? Hoy nosotros nos hemos adelantado un poco y bueno, ya estamos atendiendo limpiar las bocatormentas, esas rejas que vemos en la calle y que son la entrada de agua a los colectores pluviales, ya estamos haciendo el desasolve, el quitar de ahí la tierra, la basura que se va generando pues por el paso de las personas que arrojan un vaso, un plástico, una bolsa, lo que traen en la mano ya se inició con esa tarea. Posteriormente sigue pues hacer un recorrido por los cauces del arroyo Pereira, el río Colima, ya se integró una comisión e hicieron un recorrido junto con el municipio de Colima pues para ver qué se puede retirar, prevenir. Lamentablemente a veces si las lluvias son muy al norte de nuestro estado o de nuestro municipio, el arrastre viene desde allá y no podemos contener, pero son cosas extraordinarias. Pero lo que está a nuestro alcance y por el paso de aquí en la ciudad, estamos haciendo pues ya la prevención para que eso sea una garantía de que las cosas en el trayecto de la ciudad, entre los puentes y lo que vienen siendo pasos en las diferentes calles, pues no se bloqueen, no queden los tapones ahí y al rato pueda surgir que ese taponamiento derive el agua en las calles, entonces previendo todo eso. ¿Cuánto es la inversión que se va a hacer con obras públicas para este desasolio? Porque en ocasiones, miedades se han caracterizado de que siempre siendo una docenta reventa de los perritos la zona se acomanda. Sí, miren, ahí nosotros también hemos identificado en el tema este de la captación del agua, que son las bocatormentas, que es el nombre que se le ha venido dando. Tenemos varias en nuestra ciudad y dentro de esas vamos a cambiar nosotros lo que es la reja. Ahorita tenemos un sistema de rejas con un tipo de viga, un material de acero que tiene la forma de una I, una I latina mayúscula, y bueno, el perfil que nos maneja ahí es de 5 centímetros entre una y otra. Estamos nosotros ya viendo el tema para cambiar que no sea ese el perfil, sino poder poner una solera en una posición de canto para que sea más, la amplitud de la abertura sea mayor y tengamos una mayor captación de agua. Para todo esto, pues, ya se está haciendo el análisis y estamos considerando nosotros que pudiéramos invertirle antes de la llegada de lluvias algunos 800 mil pesos nada más para el cambio de lo que es este tipo de coladeras. De alguna forma, pues, vamos a ir avanzando porque queremos que la captación de agua que se origina aquí en el bajío que hay, antes de llegar a los perritos, ahí es que es una zona donde se nos ha inundado, bueno, que el número de metros cuadrados de captación crezca. Si bien tenemos ahí solo una reja de captación, ahorita estamos trabajando para que este recurso aumentemos el área de captación, que es necesario porque, como se mencionó hace un momento, al rato con la lluvia llega la hojarasca, llegan las bolsas de plástico, botellas de plástico que son arrojados por ciudadanos y ahí tenemos el tapón y como consecuencia, pues, se nos viene a inundar hasta un metro ochenta centímetros de agua en esos lugares y con consecuencia, pues, desastrosa para automovilistas que se quedan varados ahí y tienen pérdidas en sus automóviles.